Los más cascados Y con más sabor para ti Sensación Caribe Atención Atención Desde este momento Nos apoderamos de todos tus sentidos Todos tus sentidos Ahora nos perteneces Y lo que estás a punto de vivir No se repetirá en toda tu existencia Y bailando por siempre Consenso Consenso Caribe Para los corazones Troque románticos Como el tuyo Como el tuyo Como el mío Sensación Caribe Bienvenidos a este viaje En donde tú serás El protagonista estelar De este recorrido musical ¿Estás preparado? Nosotros te guiaremos En donde siguiendo a la luna Te enamorarás de esa persona especial Siguiendo la luna No llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Hoy Escucharás la música que prenderá tus sentidos Tú ya los conoces Tú ya los llamas El grupo del Bicentenario El grupo del Bicentenario La roban maridos Me dicen La roban maridos Me llaman La roban maridos Y las señoras en su casa La roban maridos ¿Ya sabes de quién te hablo? ¿Ya sabes de quién te hablo? ¡Claro! Ellos son Sensación Caribú Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón No quiero nadar Sensación Caribú Te dejo con ellos Disfruta tu viaje Queda contigo El grupo del Bicentenario Eres como tú La imagen del amor Amor fascíname Cierra los ojos Descúbreme Desde la ciudad de Juchitán de Zaragoza Sensación Caribú Artistas exclusivos The Global Group Y netas gruperas